Este es el swing que regresa y está desmontado al caballito de malo A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Mamera que medio malo y palo medio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Así me muevo en mi caballito Este es el swing del merengue Este es el resquife Y caballando el swing Pero jeje, con mucho swing A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Madera que medio malo y palo medio palito Mira como me he quedado montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Pero quiero un carro, no Y un carrino, no Lo que yo quiero es montarme en el caballito Oye, 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 oye Póntate en el caballito de palo Y llama a chalaca Y con toda la banda del swing Que nos vamos ¡Palmamos swing, a decir, ve! ¡Vamos! A caballito de palo, a caballito de palo Y los chicos de la radio los gozan A caballito de palo, a caballito de palo Pa' que no te confundan A caballito de palo, a caballito de palo